¿Qué es la energía de Leo? Leo nos habla de la energía de amor, de luz, de vitalidad, de compartirnos, de irradiar. Entonces es la energía que se conecta a nuestro padre interno y también a nuestro padre en esta encarnación. Entonces nos habla de nuestra parte consciente, la parte que va a ser responsable de justamente iluminar toda la parte inconsciente o oculta en nosotros y en otro. Entonces Leo es una energía que desde luego quiere compartirse con los demás porque quiere compartir su luz, su energía para divertirse con otro, para vivir el amor, para experimentar y gozar también. Por eso la casa 5, la zona donde reside Leo, también nos habla del amor y el romance y de cómo nos mostramos nosotros en el amor, cómo vivimos la energía de amor, de iluminar a una otra persona. Entonces Leo es la energía también con la que nos vamos a mostrar cara al público o bien que nos vamos a poner puesta en escena. Entonces de qué manera vivimos esa puesta en escena nos va a decir cómo vivimos también la energía de Leo. Porque Leo justamente lo que quiere es brillar, es iluminar a otros, quiere darse cuenta de que es luz. Entonces necesita otra persona para darse cuenta justamente de la luz que tiene. Entonces Leo también es la energía de la creatividad de nuestras creaciones y por eso también se asocia la casa 5, que es la zona de residencia de Leo, con la casa de nuestros hijos, ya que son nuestras creaciones también. Entonces para comprender de qué manera vivimos la energía de Leo, necesitamos primero de todo ubicar qué casa de nuestra carta es iniciada por Leo, que justamente marcará el área de nuestra vida donde más vamos a poder brillar y a poder compartir nuestra luz con otros. Entonces después también ver cuál es la constelación que empieza por nuestra casa 5, que marcará de qué manera somos creativos, de qué manera amamos, de qué manera nos mostramos en el amor y cómo es nuestra relación con nuestros hijos y después ver dónde se encuentra el sol en nuestra carta y en qué signo y en qué casa justamente para ver la manera en que venimos a irradiar nuestra esencia con el mundo y en qué área vamos a tener a vivir más nuestra personalidad, en qué área vamos a poder desarrollar ese potencial interno nuestro y poder irradiar al mundo nuestra esencia. Y por último, ver si tenemos algún planeta en nuestra casa 5 que nos dirá si tenemos herramientas o bien conflictos con mostrarnos a los demás, con compartir nuestra luz y bien con nuestros hijos o bien qué personaje nuestro va a salir a la luz en temas amorosos o bien de qué manera vamos a poder expresar nuestra creatividad también. Bueno, vamos a hablar ahora del quinto sistema que es el sistema digestivo, donde las palabras claves que encontramos hacen referencia a digerir, a introducir alimentos asimilables, es la primera aceptación del mundo interior, es la primera sensación de falta de coherencia entre lo que vivo y me gustaría vivir y sobre todas las cosas es el hecho y la sensación de atrapar el bocado. El sistema digestivo lo que se va a encargar es de recoger y aprovechar nutrientes en líneas generales y es a través de nuestro sistema digestivo que tenemos nuestras primeras experiencias de comunicación e intercambio con nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestras primeras experiencias de cuidado, de amor y de satisfacción de nuestras necesidades que las vamos a tener a través de nuestra alimentación y esta va a estar vinculada en forma digamos directa a nuestra madre en estas primeras etapas ya que será su pecho y la leche materna el que nuestro primer alimento. Entonces el vínculo que generemos a través de la alimentación y la forma que vivamos esta etapa de lactancia será crucial para muchísimos aspectos de que de la construcción de nuestras creencias y las percepciones del mundo que nos rodea. Por lo tanto, esta etapa digamos como que será la gran marcadora del modo en que luego vamos a enfermar y sanar por una cuestión básica de contacto y asimilación a partir de lo que nos brinda nuestra mamá. Las funciones básicas que tiene el sistema digestivo son dos desde el punto de vista de la biodecodificación. La primera función, digamos, porque estas dos funciones lo que van a hacer es transformar el sistema digestivo en el canalizador de estos conflictos principales. ¿Qué sería? El primero, hay un conflicto de rechazo y asimilación. ¿Qué significa o cuáles son? Son los conflictos en los que debemos elegir entre lo que dejamos que se asimilen nosotros, por ejemplo, una costumbre nueva, una situación en la que no queremos estar, comentarios malintencionados, críticas, etcétera, y lo que rechazamos y expulsamos de nosotros. ¿Sí? Eso sería el conflicto de rechazo y asimilación. El segundo conflicto va a estar relacionado con qué? Con mostrar y ocultar las miserias, la porquería llamada, ¿no? Todas las cosas feas que tenemos. ¿Qué son los conflictos, en este caso, en los que debemos elegir? Entre lo que dejamos que se muestra al exterior y lo que guardamos como secretos sólo para nosotros. En este conflicto, de esto de mostrar y ocultar, van a estar manifestados sobre todos los generados en sentimientos de vergüenza, de reproches, de abusos sexuales que generalmente no han sido contados, actos de violencia, actos de delincuencia. Suele haber en este conflicto una gran carga familiar de ocultamiento de situaciones sociales reprochables. Es decir, son las familias las que tienden a mantener una imagen puertas afuera, donde no muestran los conflictos que están sucediendo puertas adentro. Esos serían los dos conflictos bien marcados para nuestro sistema digestivo. En este sistema digestivo hay varios órganos involucrados. La boca, glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso y el ano. A ver, sería muy difícil de poder analizar uno por uno, como yo siempre les digo, acá hablamos del conflicto general. Después hay que revisar cada caso en particular. De la boca, las consultas generalizadas pueden ser de amígdalas y faringes, ¿no? Toda esa zona. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo de qué quiero defenderme verbalmente y no puedo. Debo defenderme de lo que debo comerme. Porque recordemos que toda esta parte es el tragar el bocado, ¿no? Hay un conflicto de desear no tener la oportunidad de defendernos. Hay un conflicto de no poder expresar lo que se quiere. Y hay una conflictólisis de haber atrapado un bocado que buscábamos mucho y después cuando lo tenemos no podemos digerirlo. Cuando hay un problema a nivel de las amígdalas, que es una función defensiva, porque las amígdalas están cumpliendo una función de defensa en nuestro organismo, en nuestro sistema, también debemos revisar el conflicto de tener que protegerse de lo que se nos quiere imponer desde afuera. Que puede ser una idea, una creencia o algo, una imitación, algo que no quiero de la realidad. Después podemos pasar a los labios, que los labios van a tener el conflicto de lo que no debe salir de mi boca. Debo protegerme de lo que digo, porque puedo ser atacado por ello. Hay un conflicto con lo que digo, ya que me ponga en juego a mí en identidad. Es decir, cuidado con lo que yo digo, porque puede estar en juego mi identidad. Hay otro conflicto que hace referencia a, debo protegerme de con quién o con lo que me relaciono. ¿A quién beso y a quién no beso? El esófago, ya entramos en la parte de no quiero tragar esto. Me niego a aceptar un intermediario, porque a partir del esófago y hasta el recto, se debe considerarse la noción de tiempo. Digamos, cuanto más salto en el sistema digestivo, es como más reciente lo que pasó. Al menos de cómo lo vivimos a ese conflicto, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que la situación que desata un síntoma a nuestro estómago, como una gastritis, probablemente sea una situación que me está sucediendo en este momento. Por ejemplo, tengo un problema laboral específico, mi jefa me trata mal. Es algo muy reciente que va a estar manifestado con una acción que viene pasando desde antes, que se actualiza con un conflicto reciente. En el esófago, el conflicto está ligado a la capacidad de tragar el bocado y no poder incorporar alguna cosa. Es como que me niego a internalizar, digamos, esta situación o información o cómo procesarla. También puede haber una sensación de que algo queda atravesado en la granta, me quedó acá, lo tengo acá. A eso, y más de una vez nos encontramos en esas situaciones, ¿no? Que no siempre puede generar una enfermedad en estos órganos. Esto ya es cuando hay un síntoma manifestado acá. Otro órgano muy importante es el estómago. Y el estómago va a ser referencia pura y exclusivamente a lo que no puedo digerir, ¿sí? Es un conflicto con aquello que no podemos digerir, con aquello que también no puedo asimilar, digamos. Ahora en vez de tragar que no puedo asimilar, a eso va la digestión. Hay un conflicto con una persona o situación a la cual no podemos evitar, ya sea por obligación o por una necesidad, con una gran ira o con un gran enojo vivido como algo actual también. Todas las patologías que vayan a terminar en itis, como una gastritis, ya que estamos relacionando acá al sistema digestivo, va a estar hablando de enojo. Otro órgano muy importante es el hígado, donde va a ser referencia a, ¿debo desintoxicarme de este rencor? Y tengo miedo, el hígado hace referencia, tengan muy presente esto, a carencia de dinero, comida, madre, que mis hijos carezcan de... Esa es la mayor resiliencia de esto, donde hay un gran conflicto de rencor en el hígado y uno de carencia. Son los dos grandes que mueven el hígado. El rencor, porque, a ver, nuestro cuerpo va a intentar purificarnos de esta emoción tóxica, ya que de no hacerlo, la misma química que genera ese rencor, ¿qué va a hacer? Nos va a... Nos envenenaríamos. Es como una forma literal de decirlo. Y nos enfermaría aún peor que con el síntoma que desataríamos en el hígado como un mecanismo de supervivencia. Porque el envenenamiento de la química del rencor me puede llevar rápidamente a la muerte. Hay que tener muy en cuenta eso. Y el segundo es la carencia, como dijimos, un miedo grande de carencia que puede ser económica, afectiva o simbólica. Después tenemos las vías biliares, que también las vías donde me va a permitir dejar ir al rencor acumulado y no puedo. Tengo el páncreas, que el páncreas va a hacer referencia a no hay palabras para lo que me hicieron. Cuando hay un síntoma en el colon o una enfermedad de colon, hay algo que me han hecho muy feo, en el páncreas, perdón, algo muy feo. Hay un gran sentimiento de injusticia. Hay un sentimiento calificado por el doctor Hammer como ignominia. Tremendo. Es aquello que me hicieron que no tiene nombre. Y se encuentra en gran frecuencia relacionada con problemas o disputas de herencias en las que nos sentimos perjudicados. Puede ser una de las tantas, obviamente, pero es algo que me hicieron y a mí me afectó mal. Esto no me lo esperaba y me produce un gran dolor con un gran odio. Y también tenemos el colon, que es las porquerías que dejo ver de mí y lo que escondo a los demás. Aquí se va a alojar principalmente el conflicto de una maldad, de una chanchada, algo sucio, porque en el intestino, ¿qué tenemos? Materia fecal. Entonces, está referido a esto, todos los síntomas que pueda tener el colon. Por ejemplo, es algo asqueroso, quiero eliminar esta asquerosidad. Es frecuente también que el colon sea afectado frente a una situación en la que somos víctimas como de una represalia o de una venganza o de un juicio de valores a algo que hicimos. Yo no fui, como diciendo, yo no fui, yo no me mandé esa porquería, por no decir otras palabras, siempre que afecta al colon estamos hablando de que hemos sido víctimas de algo sucio que pasó. Puede ser una sumisión, una obediencia forzada. Generalmente, el colon habla de conflictos en el transgeneracional muy grande, de chanchadas que se han hecho, de familias que guardan porquerías dentro de la casa. El colon habla de esconder las miserias y muestran a la sociedad una fachada feliz cuando por dentro son familias o sistemas familiares que guardan tormentos muy avergonzantes de los cuales hay que ocultarse. Por eso, siempre, en todas los sistemas que estamos hablando es muy importante revisar el árbol, pero cuando él actúa hay mucho el digestivo y cuando hay problemas de intestinos, de colon, es sumamente importante revisar nuestro árbol porque seguramente nuestra genealogía tiene mucha más información para darles. Analizando nuestro transgeneracional, averiguando, podemos encontrar secretos casi inesperados. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Karina y acá estamos una vez más en un nuevo encuentro en este mandala de los 12 sistemas para hablar un poco hoy de lo que es este sistema número 5, el sistema que rige la constelación de Leo. Habíamos hablado de los primeros cuatro sistemas, hablamos de lo que era en el primer sistema la primera expresión de esta energía en el segundo sistema, en el sistema de Tauro, hablamos de lo que es empezar a materializar o darle forma a esta expresión de energía. En un tercer sistema se empieza a vincular en un vínculo relacionado al primario, en un cuarto sistema donde ya los vínculos se establecen de una manera más profunda a través del hogar, de la madre y acá en un quinto sistema que es el sistema de Leonino donde vamos a empezar a hablar ya de una identidad por diferenciación del yo, ya no una identidad por pertenencia como tenemos en Cáncer, sino una identidad por diferenciación, por mostrar este yo, por mostrar esta chispa divina porque esto es Leo, Leo es mostrar esta luz, Leo es mostrar nuestra identidad al mundo, Leo es brillar con esta luz propia que nos hace tan únicos y tan individuales porque de esto habla un poquito Jung en su proceso de individuación y esta es la energía leonina, es empezar a encontrar esa forma única que tengo yo de expresar quién soy, de empezar a expresar mi identidad, mi identidad se expresa a través de esto, de este sol de donde tengo ubicado mi sol que es el regente de Leo, desde donde expreso yo mi identidad consciente porque así como el sol es el centro del sistema solar, esta constelación es nuestro centro, desde donde se empieza a mostrar toda esta luz, a irradiar toda esta energía que es lo que realmente somos en esencia y es a través de la constelación de Leo. Entonces, vamos a hablar ahora de esta quinta constelación, vamos a empezar a buscar dónde está ubicada, en qué casa, en qué teatro se me va a dar a mí mejor toda esta expresión de mi identidad, de mi yo, de mi estado consciente, de mi luz, esta chispa leonina de brillar, de no pasar desapercibido, de todo corazón, de expresar también este gran amor que tiene Leo, de ser estos reyes del zodíaco. Entonces, ¿en qué teatro de estos doce teatros, en qué escenario de estos doce escenarios de mi vida voy a expresar yo mi energía leonina? Lo empezamos a buscar acorde a la casa, que va a ser la casa siguiente, la casa de cáncer, en mi mandala. Recuerden que esto ustedes lo realizan a través de su carta natal. Una vez que tengo ubicado en qué casa yo manifiesto esto, vamos a empezar a ubicar el sol, dónde está el sol y cómo se va a dar esta manifestación de mi energía acorde a dónde esté ubicado este astro rey en mi mandala único, en mi carta natal. Si este sol está bien expresado, si este sol está no tan bien expresado, no tan cómodo, cómo voy a poder mostrarme yo ante el mundo, cómo voy a poder expresar mi identidad. Es a través de esta ubicación o esta relación que encontramos en el sol acorde a la constelación donde se encuentra en nuestra carta y con las relaciones que tenga con otros planetas. También miramos esta casa 5, esta casa de mi yo, de mi identidad, de mi yo soy, también de mi conexión con mi diversión, con los niños, con el reír, con el mostrarme desde un lugar también así, donde muestre mi esencia de una forma en conexión con mi diversión, con estar bien, con pasarla bien, con mi niña interior. por eso esta casa también se relaciona con los niños. Así que también voy a echar una ojeadita a esa casa 5 a ver qué planetas tiene y cómo vinculo todo esto. Como hablamos de identidad, cuando hablamos de identidad leonina, esta identidad también necesita ser aprobada o nutrida o alimentada por el otro. necesita, leo, esta misión también del otro y crecer y alimentar su identidad, su ego. Y ego en el buen sentido, en el sentido de esta pantalla de la conciencia donde eso me puedo expresar. Entonces, vamos a empezar a relacionarlo ahora con el sistema biológico. El sistema biológico que dinamiza esto, esta energía identitaria, el sistema digestivo, el sistema digestivo que ya lo vimos en el video anterior, en biodecodificación y que está formado por un montón de órganos que permiten que yo alimente mi biología desde la boca, todo lo que es el esófago, el estómago, los intestinos. Entonces, todo lo que sea absorber nueva información desde lo psicológico en una alimentación que me retribuye lo otro, también alimenta mi identidad y mi forma de mostrarme o de expresarme en el mundo. Cuando yo atrapo un bocado, cuando yo atrapo un alimento, estoy atrapando una nueva información, mi cerebro está recibiendo una nueva respuesta y está atrapando esa información cuando yo la trago a esa información. Mi cerebro está aceptando en su psiquis esta información que me llega a través de un vínculo, a través de un otro. cuando estoy digiriendo esta información en cualquiera de los órganos del sistema digestivo que intervienen en la digestión de mi comida o en digerir una nueva información a través de un otro. Estoy aceptando, estoy aceptando y estoy comprendiendo esta nueva información, la estoy comprendiendo y cuando la estoy absorbiendo ya en la parte intestinal, absorbiendo lo que me sirve, absorbiendo los nutrientes que van a hacer a nutrir mi biología, cada una de mis células, también estoy absorbiendo esta nueva información identitaria acerca de mí. Estoy integrándola, estoy integrando esta información a mi sistema, a este sistema leonino. Entonces, dijimos, sistema leonino, sistema digestivo, entonces, cuando empecemos a buscar este vínculo de pareja también o expareja, vamos a empezar a asociar todo lo que hablamos de la energía leonina, de esta energía de poder expresar mi brillo, de este sol, de este estado consciente, de mostrar mi conciencia, de mostrar mi yo y yo soy o no. o no poder expresarme tal cual soy o tener esta constelación o este planeta solar en una zona donde yo no pueda expresarme. ¿Y a quién me refleja esto? ¿Qué vínculo de pareja o expareja me está reflejando a mí esta manifestación de mi yo soy? Vamos al sistema digestivo. ¿Qué pareja o expareja a mí me reflejan algún trastorno que yo tenga en mi sistema digestivo? Trastornos de la alimentación, trastornos digestivos, trastornos en la garganta, en lo que es digerir o tragar alimentos, tragar información nueva, aceptar información nueva en lo que es la parte estomacal, en lo que es por ahí las patologías más comunes de los trastornos de alimentación o de esta acidez que por ahí se nos produce o cualquiera de estas cuestiones relacionadas también a lo intestinal, a no poder absorber la información, integrarla y tener estas diarreas o constipaciones donde quiero retener determinada información. Entonces, empezamos a unir todo lo que son las patologías del sistema digestivo que ya las vimos con bien expresadas o no porque puedo tener un sistema digestivo absolutamente fuerte, absolutamente firme, dinamizando todo este sistema, toda esta psiquis desde este lugar y todo este sistema energético en esta quinta expresión de su energía o no, puedo tener un desequilibrio o no y ahí empezamos a buscar quién es esta pareja o expareja tiene que ser un vínculo profundo que me haya revelado algún o que me o que me que ahora me haga como el reflejo de todo esto que estamos hablando un positivo que sea alguien que haya podido yo apoyarme sostenerme para expresarme para crecer para crecer en mi identidad para mostrarme al mundo para ser esta rey o esta reina en este ámbito determinado o no o por el contrario que me haya que me refleje que me haya inhibido que me haya hecho no poder expresarme desde este lugar no poder mostrarme no poder salir al mundo desde este lugar noble que es esta rey o en su aspecto inarmónico que el aspecto inarmónico leonino no sé la vanidad el narcisismo el egoísmo bueno entonces empezamos a buscar en todo este perfume cuál es la pareja o expareja que a mí me refleja esta situación ¿quién es? ese vínculo que a mí me está reflejando y una vez encontrado este vínculo nos queda encontrar en qué espacio-tiempo yo me encuentro con respecto a esta energía leonina recordemos que esto es dinámico que esto no es fijo que si bien cuando hablamos de espacio estamos hablando de energía de fuego y leo es un fuego fijo es un fuego que sostiene es un fuego que arde y hablamos de tiempo cuando hablamos de tiempo recuerden que vamos a buscar junto con el vínculo ¿en qué en qué periodo de tiempo me encuentro yo expresando esta energía leonina de estos sistemas de estos vínculos que yo elegí y que yo relaciono con todo mi sistema digestivo y con toda mi expresión leonina ¿en qué fase me encuentro? ¿en qué periodo de tiempo? ¿estoy recién expresando esta energía o estoy ya experimentándola? ¿estoy integrando ya esta energía leonina o ya la estoy trascendiendo como para empezar un nuevo ciclo? recuerden que los tiempos en estos conceptos es preferible hacerlos al final una vez que tenemos reconocidos nuestros 12 sistemas reconocidas nuestras 12 energías de la constelación nuestros 12 sistemas biológicos y nuestros 12 vínculos vamos a ir a trabajar en el concepto espacio-tiempo para poder reconocer reconocer dentro de cada sistema en qué periodo de tiempo nos encontramos gracias gracias